Recientemente el alcalde de Los Bugueños dio una noticia muy positiva para la gente que no tiene vivienda y que con el proyecto que se ha dado a conocer, pues seguramente muchos de ustedes van a lograr ese objetivo. Hemos invitado al secretario de Vivienda y Servicios Públicos de la Ciudad de Bugá, el doctor Jorge Humberto Valencia, quien muy gentilmente nos ha permitido tenerle varias inquietudes, trasladarle de acuerdo a lo que nos han preguntado a través de las redes sociales, llamadas a través de Guasay y demás. Secretario, bienvenido y este proyecto, como lo dijo el alcalde, es una realidad, si no en este año, para el próximo empezar a construirlo. Sí, güey, un saludo muy especial a ustedes y a todos sus televidentes. Sí, efectivamente, este proyecto Portales del Norte, que tiene previsto la construcción de 276 viviendas de interés prioritario, pues va a ser una realidad, va a ser una realidad para 276 viviendas y con el reto que nos puso el señor ministro el sábado pasado con el espaldarazo que le dio a este proyecto, que inclusive nos puso un reto de aumentarle de 276 a 450 viviendas, pues vamos a aceptar este reto y vamos a trabajar conjuntamente con el señor alcalde para hacer realidad este proyecto en beneficio de todos los bugueños. Hasta ahí la información que todos tenemos, pero los requisitos, ¿quiénes pueden acceder a ese proyecto? ¿Cómo se está manejando esta situación? Bueno, los requisitos son básicamente, digamos, que la persona no posea vivienda, no sea propietario de vivienda, estar en los estratos 1 y 2 con CISBEN, incluso 3 sin CISBEN, tener un ahorro programado. Eso es importante, digamos, porque dentro del cierre financiero la persona debe aportar el 10% del valor de la vivienda, que en este caso por ser una vivienda de interés prioritario el valor es 70 salarios mínimos y por consiguiente la persona debe aportar y por eso debe tener un ahorro programado de 7 salarios mínimos que en este momento serían más o menos aproximadamente 6.200.000 pesos. Tener un crédito aprobado que nosotros dentro de la función y las instrucciones que nos da el señor alcalde es que facilitemos al máximo todas las gestiones a las personas que se vengan a postular y toda esa documentación la llevaremos nosotros al banco para que la gente no tenga que ir al banco a hacer esas vueltas del crédito. Nosotros recogemos, reseccionamos toda la documentación, la llevamos al banco y ya el banco hará el estudio respectivo y por consiguiente otro de los requisitos es que la persona no debe estar reportada en data crédito. Son los requisitos, sirve, cuándo que debe tener el aspirante. Si todos tenemos esos requisitos, ¿cómo sería la selección? Bueno, ahí digamos, si todos cumplen, pues que aspiramos, pues solamente hay cupo para 276 viviendas máximas para 450, de todas maneras ahí tendríamos que establecer unos criterios digamos del menor puntaje del CISBEN por ejemplo, de todas maneras nosotros vamos a ofertar esto a todos los grupos poblacionales, es así como a los independientes, a las víctimas, a los afrodescendientes a las madres cabezas de hogar, a la población en situación de discapacidad y en fin, a todos los grupos poblacionales para que ellos vengan y se postulen y por supuesto que haremos el estudio respectivo. Ya digamos, si se desborda la capacidad y nos aparece mucho más de las viviendas que se están ofreciendo pues ya estableceremos un mecanismo para otorgar este subsidio a las personas. Secretario Jorge Humberto, ¿hay un porcentaje para una población ya específica? Sí, el porcentaje específico que lo da la ley 1448 es para las víctimas, un 10%, ese sí, ese porcentaje lo establece la ley pero lógicamente esas víctimas pues deben cumplir con los requisitos, ¿cierto? para poder ser beneficiarios de esta vivienda. Usted me habla de un ahorro programado de un tope de 6 millones 200 y algo más si no tengo ese ahorro, digamos algo así que tengo 2 millones, ¿qué voy a hacer? Pues en el momento de postular se debe garantizar, digamos, el completar esa cuota, ¿cierto? Esa cuota inicial que puede ser, digamos, a través de un CDT bancario o que la persona diga, mire, tengo 2 millones pero un familiar me dio el resto entonces lo puede consignar o hacer un CDT, o sea, garantizarle no solo a nosotros sino al ministerio que tiene esa cuota inicial que exige el ministerio. Bueno, llevamos pocos días de haberse dado la noticia, secretario de acuerdo a esa proyección que están haciendo ustedes, ¿para cuándo se podría tener ya visual de ese proyecto allá en la Esneda Portales, como le llaman ustedes? Bueno, nosotros aspiramos que todos estos trámites administrativos que estamos haciendo por ejemplo, ya radicamos la solicitud de licencia de urbanismo y construcción ante la curauría cuando nos entreguen la licencia, radicamos este proyecto ante el ministerio de vivienda para poder bajar los subsidios después tenemos que constituir una fiducia porque se le va a dar toda la transparencia del caso al manejo de estos recursos y ya digamos cuando tengamos esto, la fiducia, la fiduciaria tiene que salir a convocar públicamente quién va a ser el constructor del proyecto cuando ya tengamos todo eso, salimos públicamente a los medios para que las personas vengan y se postulen aquí a la Secretaría de Vivienda que por supuesto vamos a trabajar transversalmente sobre todo con la Secretaría de Bienestar Social que es la que maneja todos los grupos poblacionales ¿De acuerdo a eso, se ha dado fecha para la convocatoria o todavía están en estudios y basados en lo que usted acaba de decir? Yo pienso que todos estos trámites nos van a llevar unos dos meses aproximadamente y ahí saldremos a convocar públicamente a las personas que vengan a postularse ¿Por ahora nadie tiene por qué venir a traer papeles todavía? ¿Sí a preguntar por información? Sí, a preguntar sí, pero no a traer papeles y una cosa muy importante es que para postularse no va a tener necesidad de intermediarios tengan muy presente, no se van a vender formularios como de pronto hay gente que aprovecha estas situaciones y empieza a ofrecer formularios para que se postulen no hay necesidad ni de intermediarios y los formularios se van a dar directamente acá en su debido momento Bueno, igual a través de los medios de comunicación supongo yo secretario que esta información la van a dar ustedes ampliamente para que la gente la conozca y no se dejen engañar frente a esos avivatos que seguramente van a aparecer Sí, efectivamente, eso es lo que queremos, que la gente no se vaya a dejar engañar no tienen que darle un peso a nadie para venirse a postular acá pueden hacerlo directamente, no necesitamos intermediarios ¿Portales de la hernia es una realidad? ¿Cómo iniciamos esta entrevista, secretario? Es una realidad, es una realidad la garantía es que el lote es del municipio, ¿cierto? y la vocación de ese lote siempre ha sido para vivienda Muy amable secretario, seguramente con el pasar de los días van a seguir más inquietudes y seguramente estaremos aquí para dilucidarlas con ustedes frente a ese proyecto que se está planteando el gobierno de Bogotá, la gente para seguramente el próximo año Sí, muchas gracias William y aquí estaremos siempre dispuestos a atender a la gente y a ustedes los medios de comunicación que son los que nos permiten difundir todas estas buenas noticias a la comunidad y por supuesto en unos dos meses estaremos dando y abriendo la convocatoria para que la gente venga y se postule Jorge Humberto Valencia, secretario de Vivienda y Servicios Públicos en la ciudad de Buga haciendo referencia a ese proyecto que ha anunciado el alcalde recientemente Portales de la Esneda, ubicado al norte de Guadalajara de Buga y como lo decíamos seguramente van a presentarse más inquietudes y ustedes seguramente nos las van a trasladar y con mucho gusto la traeremos también al secretario que gentilmente nos ha entregado esta información en detalles que tenemos a través de este informativo con Producción Agil Televisión seguimos informando por las calles y las vías de la Ciudad Señora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.